Cervezas 1906 patrocina Entrevistas magistrales para una inmensa minoría Yo he oído a unos señores inversores para decirles, señores, creo que puedo invertir en empresas de otros me vais a pagar una cantidad anual por gestionar vuestro dinero y espero daros una rentabilidad y de esa rentabilidad lo vamos a dividir una parte para mí y otra parte para vosotros ¿Ha habido alguna empresa que haya tocado tu puerta que hayáis dicho que no y que luego hayáis triunfado? 47.000 Sí, por un ejemplo, venga Ya te he dicho Globo Globo La Névera Roja O sea, Globo llamó tu puerta y dijisteis que no Tres veces Tres veces Nuestro trabajo, lamentablemente, es decir más que no que sí, ¿no? Decimos que sí a una de cada 200 Yo una vez voy a algún sitio a hablar de emprendimiento y lo que hablo es de lo que yo he hecho mal Las historias de éxito se dulcifican y aunque se cuente las cosas que salieron mal el que te escucha muchas veces dice bueno, ya, pero me voy a quedar solo con lo bueno Entonces, bueno, quédate con lo bueno pero aprende lo malo Iñaki Arrola ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Muchas gracias por venir ¿Vale? Quería decirte que a mí este tipo de entrevistas me llama mucho la atención y me gusta hacerlas por una sencilla razón porque no tengo ni idea del mundo del emprendimiento ni el mundo de la inversión ni nada de eso Entonces, claro, me siento muy cateto a la hora de hablar de esto porque yo no tengo ni idea pero sí me gusta porque aprendo mucho Entonces, sí me gustaría que lleváramos esta entrevista porque mucha gente evidentemente del mundo de la empresa te conoce Sí, sí, joder digamos que sí evidentemente sí pero la gente, digamos, normal como puedo ser yo o alguien de la calle pues no tiene ni idea quién eres Entonces, me gustaría un poco que intentemos en esta entrevista acercar lo que es un fondo de inversión lo que es una startup o sea, esta terminología que a mí muchas veces se me escapa que intentáramos hacerlo lo más normal posible para que todo el mundo que vea esta entrevista entienda de lo que estamos hablando ¿Vale? Se te escapa porque hay mucha tontería dentro de esto porque se utiliza mucha palabra estúpida para hablar de cosas normales Yo lo pienso El emprendedor o el empresario Sí, sí o sea, siempre aparte es una terminología es como una jerga que yo no tengo ni idea y luego realmente es digamos más de lo mismo simplemente que se le pone como una especie como de envoltorio de la chica Bueno, Tomi Maffold ya ha hecho cosas de estas con mucha razón Sí, 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 totalmente Vale Iñaki, defíneme en pocas palabras ¿Qué es un fondo de inversión? Pues o te voy a decir que es mi empresa que mi empresa es un fondo de inversión Yo he oído a unos señores inversores para decirles señores, creo que puedo invertir en empresas de otros yo voy a poner una parte del dinero vosotros ponéis otra me vais a pagar una cantidad anual por gestionar vuestro dinero y espero daros una rentabilidad y de esa rentabilidad lo vamos a dividir una parte para mí y otra parte para vosotros Eso es una tipología de fondos de inversión porque hay fondos de inversión de los de bolsa y demás pero los que estoy yo que son fondos de capital riesgo más bien suelen tener ese formato es captar a unos señores inversores que saben en qué tipo de empresas voy a invertir y con ese formato Entiendo Lo he dicho en castellano Sí, sí, totalmente me ha quedado clarísimo Vale ¿Y ahora qué es una startup? Una startup es una empresa y de nuevo a lo que decíamos antes tanto me va a full hará muchas bromas sobre esto pero una startup lo que dicen es que es una empresa que está empezando pero yo creo que lo que pasa aquí es que le ponemos demasiados nombres bonitos a cosas que a veces se le han dado nombres feos en España Es una empresa de un empresario y empresario como podemos ser muchos porque los autónomos aunque solo sean individuales son empresarios y los que tienen empleados pues son empresarios Entonces una startup es una empresa que está empezando pero con un nombre bonito Entiendo Vale Entonces lo que hace un fondo de inversión en este caso es apostar por una startup Sí apostar por unas cuantas porque la mortalidad de las empresas en las que inviertes cualquier empresa al principio tiene una potencial mortalidad muy grande entonces tienes que invertir en unas cuantas porque te vas a equivocar en unas cuantas porque algunas se van a morir y porque nuestro negocio es tratar de identificar alguna buena y poner más dinero en las buenas y no poner en las que les está yendo mal lamentablemente forma parte de mi negocio Vale entonces yo veo una cosa ahora mismo ¿vale? Estoy viendo que se está apostando mucho por empresas tecnológicas ¿vale? pero déjame que te cuente una cosa que yo anoche cuando preparaba esta entrevista caía en eso decía joder si es que somos lo que fuimos que es lo que decía siempre profesor mío ¿no? yo por ejemplo cuando era pequeño imagino que estoy igual ¿no? había que ir a comprar pan mi madre me mandaba a comprar el pan ¿no? mi madre me mandaba a comprar unas lentejas me mandaba a comprar tomates tabaco para mi padre que era una cosa invencible ahora me mandamos un niño a comprar tabaco y para qué queremos más ¿no? pero en nuestros tiempos ibas a la cárcel pero antes se hacía sin ningún tipo de problema éramos un poco los recaderos de casa ¿no? y ahora aparece una aplicación que es Globo ¿qué es eso? o sea ¿piensas que la clave para que funcione una empresa de este tipo ¿vale? es intentar de alguna manera hacer más fácil la vida a la gente? a ver yo invito en cosas de tecnología y lo difícil es decir que es tecnología y que es eso de hacer cosas más fáciles o si alguien está de verdad innovando esta famosa palabra otra vez la innovación y demás hay empresas como esas que lo que dices al final es están haciendo lo mismo que hacíamos de una manera un poquito más fácil gracias a un poquito de tecnología porque compañías como Globo no tienen una tecnología extraordinaria tienen un componente tecnológico pero no tienen una tecnología extraordinaria por cierto a Globo le dije que no tres veces yo luego hablamos las cosas que he hecho mal me gusta mucho más decir las cosas que he hecho mal que las que he hecho bien entonces es verdad que una parte de las empresas a las que podemos invertir pueden ser vistas como eso como oye pues lo mismo que ya hacíamos hacer las cosas más fáciles pero hay otra parte también que hace cosas muy complicadas y nosotros invertimos tratamos de invertir las más complicadas porque son las que tienen un potencial retorno mayor que compensan las muchas muertes que hay en las empresas en las que invertimos o sea que apostéis por empresas complicadas que bueno y que difícil y digo que difícil dentro de que muchas veces a mí se me escapa hablábamos antes al entrar aquí lo de difícil que es muchas veces saber dentro de este mundo que está cambiando tanto oye no que es lo siguiente sino si lo que te están diciendo tiene un poquito de sentido y entenderlo entonces bueno es bueno es interesante pero a la vez es complicado ¿ha habido alguna empresa o alguna startup que haya tocado tu puerta a tu fondo de inversión que hayáis dicho que no y que luego haya triunfado? 47.000 si por un ejemplo ya te he dicho Globo Globo la nevera roja o sea que Globo llamó tu puerta y dijiste que no tres veces tres veces bueno pero luego y luego hay que ver sobre esto es decir el negocio de los fondos no es solo comprar una acción de una empresa de estas y cuando digo es comprar una participación significativa en estas empresas en un momento en un momento temprano y mantener esa participación durante el tiempo y luego ser capaz de venderlo o sea que que no es solo no tuve la suerte de meter un poquito de dinero en esto porque estos fondos tienen bastante dinero y y tienes que comprar participaciones a tiempo y significativas para que cuando lo vendas tengas un retorno relevante de nuevo para compensar las muertes pero Wallapop la nevera roja Cabify todas ya pararon tu muerte todos dijisteis que no hoy tenéis una joder a ver si estás equivocado me llamó un señor pobre que quede ese maco a gola o sea esto no entiendo nada pero también hemos invertido en algunos que han ido muy bien imagino que habéis invertido muchas que han funcionado muy bien a mí hay una cosa que sí me flipa vale yo por ejemplo yo yo trabajaba como actor toda mi vida hasta que llegó un momento que dije mira quiero empezar a producir mis propios formatos y mis propias cosas porque me siento mejor porque creo que tengo más visibilidad y porque puedo pues demostrar un poco lo que puedo valer haciendo una obra de teatro con un buen personaje antes que salir en una serie que te vea una oreja te pongo un ejemplo yo por ejemplo la primera obra de teatro que hice vale me costó me pegué una hostia monumental me costó que pagaba hasta hace bien poquito pues me quedé con una pella cerca de unos 100.000 pavos vale ahí me avalaron mis padres la de Dios o sea tenía digamos esa presión por decir de alguna manera que coño presión en toda regla porque si yo no cumplía con mis compromisos a mis padres quitaba la casa literalmente porque eso es navalista ahora veo chavales de veintitantos años que manejan unas cantidades de pasta brutales que les ponen un fondo de inversión y ahora viene la pregunta que te hago ¿crees que es malo quitarle esa presión que podía tener yo en ese momento a un empresario alguien por el que apuestas ¿de acuerdo? porque es un dinero que no tiene que devolver sí pero también es malo que alguien pueda estallar por la presión que puede llegar a tener como consecuencia de avales vamos a quitar la palabra yo creo que hay que tratar de encontrar un poco el balance yo no quiero tener a nadie explotado y que no pueda vivir ni tampoco quiero a nadie que tenga que esté soltando billetes así diciendo me da todo igual y si las cosas salen mal salen mal sé un poco más llamarlo responsabilidad más que otra cosa porque si yo por ejemplo te propongo un negocio tú dices adelante vamos con ello tú me pones el dinero para hacerlo ¿lo gestiono yo ese dinero o lo gestionas tú? ¿pero tú quién eres? ¿tú eres el inversor? yo soy no, yo soy la empresa soy la startup voy con el lo gestiono yo nosotros hablando en números luego esto ha ido creciendo hay más fondos hay más dinero y demás y somos súper transparentes en todo primer fondo fondo del año 2016 invertimos en 27 compañías e invertimos en unas fases muy iniciales y por aquel entonces le dábamos a la gente un rango entre 100.000 y 1,5 millones de euros nosotros lo dábamos para pues depende cada compañía en qué momento estaba pero lo normal suele ser como son compañías tecnológicas para contratar desarrolladores para contratar vendedores o para gastar en marketing ya está porque no hay no hay que poner un restaurante son gente que que desarrolla productos tecnológicos de esas 27 compañías después de todos estos años que ya son 7 ha habido 6 que están muertas y enterradas ha habido 3 que hemos vendido por dinero pero no significativo para el fondo pues mira ayer firmamos ayer firmamos la venta de una compañía que la vendimos por 20 millones de euros nosotros teníamos el 20% son 4 millones pero para un fondo de un tamaño total de 50 millones pues 4 millones no representa dinero perdón por hablar de millones pero esto no 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 es que es así es que es así entonces pero a qué estamos jugando a que las que van bien terminen vendiéndose por mucho dinero entonces como invertimos en 27 compañías no tenemos capacidad de gestionar esas compañías ni es nuestro negocio ni sabemos de 27 tipologías de compañías tan distintas entonces nuestra función es dar ese dinero al principio intentar apoyar sabiendo que el que de verdad lidera esta compañía eres tú y ponerte más dinero si lo necesitas y la compañía evoluciona bien y esperar unos cuantos años para que esas grandes se hagan grandes y compensen las muertes y los retornos pequeños que dan esas que vendemos a mitad de camino es increíble o sea increíble increíble ¿qué te iba a decir? es súper difícil no no tiene que ser tiene que ser me parece muy fácil yo estoy aquí con el puro y voy diciendo a ti sí a ti no a ti sí a ti no y yo se supone que sé la realidad es que es mucho más complicado que eso por ejemplo tú me pones dinero por una empresa yo palmo ese dinero no pasa nada bueno sí que no me vas a poner dinero más en la vida o sí o sí porque no depende de cómo te hayas equivocado y que no pasa nada si tú me has engañado o si tú has hecho las cosas si has cuidado mal a tus trabajadores si has yo qué sé llámalo X pero si tú hay muchas veces que las cosas no salen por distintos motivos y a mí poder volver a poner dinero a alguien que le salió mal no es que no de hecho es un poco al revés antes decías ese chico joven que con 25 años le pones dinero yo prefiero a alguien que con 40 o 45 me da igual la edad se haya pegado ya varias bofetadas y tenga experiencia que con 25 años pues que acaba de salir a trabajar y que puede tener buenas cosas de la juventud pero malas la falta de experiencia y si a alguien le ha salido mal las cosas por qué le va a tener que volver a salir mal está sometido yo creo a una presión enorme porque tú estás gestionando el dinero imagino de dinero privado bien sea de una persona física bien sea de una empresa tú te encargas de gestionar esas inversiones ¿qué pasa si metes la pata en varias inversiones pasa la calle o cómo va eso bueno pues mira igual que le pedimos a las empresas a las que invertimos que sean predecibles y transparentes procuramos luego nuestros inversores esto no son fondos que son para todo el mundo lo primero porque para invertir en estos fondos se tiene que invertir desde 100.000 euros es decir oye pues un señor que no tenga 100.000 euros no va a poder y luego porque el gran dinero viene más bien de instituciones que se dedican a esto de corporaciones de gente más grande que tiene más que tiene más bolsillo pero a todos dentro de esa predictibilidad y transparencia les decimos oye estos fondos se pueden salir muy muy bien pues tener un retorno es preagular pero también puedes perder de hecho más o menos la mitad de los fondos de esta tipología pierde dinero nosotros lo decimos así y no pasa nada es verdad que en todas las industrias a veces no hay esta manera de decir las cosas pero yo no creo en este tipo de negocios ahora mismo en cine te digo en cine en teatro en música o sea todo lo que sea cultural imagino que lo conocerás hay una cosa que se llama agrupación de interés económico que son empresas que no se dedican al sector cultural que des impuestos a sociedades si lo invierten en cultura pues tiene unas ventajas fiscales enormes tú haces una película da igual el guión les da igual el reparto solamente quieren que se estrene aunque se estrenen bollillos de arriba y que lo vean dos personas esta gente que invierte o que mete el dinero en un fondo de inversión para que tú lo gestiones de cara a estas empresas goza de algún tipo de ventaja fiscal cero cero es como a efectos prácticos es como si tú inviertes en bolsa si tú eres un individual es como si tú inviertes en bolsa tributas con beneficios jugadores natos entonces no es jugadores natos es una manera de diversificar y hay gente yo creo que estás pensando más en los individuales pero esto más bien está hecho o más gente está habituada dentro de lo que son entidades más grandes que buscan una diversificación más amplia de sus inversiones porque es un mundo bastante contracíclico es decir igual que cuando inviertes en bolsa oye pues ya sabes cuando las cosas van peor pues la bolsa baja cuando las cosas van mejor la bolsa sube aquí cuando las cosas van mal es mejor oportunidad el hambre agudiza el ingenio y es mejor momento para invertir en empresas y tienes mucho tiempo para que las cosas evolucionen entonces suele ser bastante contracíclico y lo que es verdad es que los fondos que lo hacen mejor se ganan las retabilidades bestiales que también compensan el mayor riesgo que puede tener dentro de ese jugadores que decías antes ¿crees que en España faltan ideas o que realmente la gente no tiene toda la información no es conocedora de acuerdo de que existen fondos como el que tú manejas para poder invertir en su idea? voy a hacer un poco de prehistoria yo monté una empresa en internet hace muchos años salió bien y tuve la suerte de poder venderla por entonces no se utilizaban las palabras startups y y y y y es verdad que por entonces no había casi inversores y cuando digo no había casi inversores había 4 o 5 y no exagero había 4 o 5 y ahora no es que haya 400 pero ahora sí que es verdad que ya fondos hay unos cuantos inversores individuales que también invierten su dinero en empresas los famosos business angels hay que seguir diciendo nombres en inglés los business angels que es de todo que es de todo menos tengo un amigo que dice que es un hobby muy caro y hay mucha más gente que ya invierte y hay más conocimiento pero a la vez forma parte de un recorrido cuando yo empecé a invertir lo que tenía sentido es oye igual que se han montado empresas de muchos tipos en España buenas porque el sector de la tecnología va más lento pero no sé si va a ir más lento pero lo que sí que tiene sentido es que si en España se montan empresas buenas desde cualquier cosa tecnología antes o después pasará y eso es lo que está pasando entonces dentro de eso cada vez hay más conocimiento cada vez hay más compañías en las que invertir porque siempre está en la doble visión el inversor siempre dice ay me faltan compañías en las que invertir y el emprendedor el empresario siempre dice ay me falta dinero o a veces como tú dices a veces ni lo saben pero la realidad es que cada vez hay más y esto es como un río que se va haciendo grande la clave es que no se desborde con nada pero sí lo que está bien un poquito el boca a boca que la gente vaya conociendo que estáis ahí el boca a boca y que y que la gente pueda querer ser como determinada como determinada gente que ya lo hizo oye yo me quiero parecer a este señor o a esta señora cada vez hay más gente que lo ha hecho bien y cada vez hay más chicos joven que dicen ay pues yo quiero ser como ese como Oscar que montó Globo como Juan que montó Cabify y yo creo que eso es una cosa que es bonita si la vemos desde el punto de vista bueno y por eso se le llama Startup y Emprendedor Estuvo hace poco aquí Jay Zakanosa y me dijo una frase que me llamó muchísimo la atención que decía que una idea sin ejecutar es una alucinación entonces claro creo que la gente a lo mejor no ejecuta estas ideas porque estábamos hablando antes porque a lo mejor no es consciente o no es conocedora como he dicho hace un momento vale de que existe un fondo de inversión que va a apostar por tu idea pero también yo viéndolo desde el otro lado que es muy fácil ver los toros desde la barrera creo que esta tanta terminología de business angel de no sé qué de no sé cuántos hay gente que es creativa que tiene imaginación porque sí o sea no porque haya estudiado en cualquier sitio sino porque sí a lo mejor todo esto piensa que se le escapa demasiado piensas que deberíamos normalizar un poco llevar esto un poco más a tierra para que la gente apostara más por emprender sí pero a la vez lo podemos traducir que es un business angel una persona individual que invierte al principio en las empresas cuando no hay nada y que suele ser y lo suele hacer de manera personal y que es un fondo que lo hace después y con más dinero ya está es decir que no que no que esa normalización cuando se explica no es tan no es tan rara y yo creo que es un tema más de conocimiento que con el tiempo se va sabiendo y con el tiempo va habiendo más según te vas metiendo en los mundos esto es como los pueblos pues el día que estés cuando tienes 20 años en un pueblo pues te parece normal pero el pueblo se va haciendo más grande y lo bonito es que este pueblo pues poco a poco se va haciendo más grande de gente que es súper joven que hace poco casi no estaba y que a lo mejor un día se despertó y dijo oye pues esto me interesa empiezo a rascar y empezó y terminó montando una cosa muy chula y muy grande ¿cuáles son los procesos que tiene que seguir una persona que tenga una idea una startup como se dice ahora de acuerdo para que tú puedas aportar un capital ¿queda contigo? ¿queda contigo? ¿tiene la posibilidad de sentarse contigo? ¿hablar contigo? claro normalidad contactarnos antes hablábamos somos unos cuantos en equipo por muchos motivos uno porque porque ya hay una dimensión de empresa que al final tenemos varios fondos y que invertimos en distintas fases de empresas pero también porque como esto es tan diverso la tecnología es tan diverso cuanto más seamos más sabremos o por lo menos más veces habremos visto algo que no significa que sepamos mucho y por eso a través de mí o a través de cualquier otra persona sentamos con un montón de gente aprendemos un montón y tratamos de y lo que tratamos es de identificar compañías a las que invertir pero especialmente gente fíjate que estamos hablando todo el rato de ideas o de lo que quieras y lo que más invertimos es en gente individual porque yo te doy dinero a ti al principio y tu idea va a cambiar pero la clave está en que tú trates de con predictibilidad transparencia haciendo las cosas bien gente buena y buena gente trates de ir llegando a un lugar y siendo consciente que yo te estoy dando un dinero que yo gestiono pero que es de más gente y que tú tienes una responsabilidad que no pasa nada si la pierdes pero que yo sí que tengo una responsabilidad grande del dinero entonces por eso invertir en gente buena y en buena gente es clave pero ¿cómo se hace? siempre decimos que si yo ahora diese mi dirección de email que la puedo dar que no tengo ningún problema se lo haría fácil a quien nos quiera contactar hay páginas web hay linkedin hay twitter hay lo que sea y somos súper abiertos porque necesitamos recibir muchas propuestas porque nuestro trabajo lamentablemente es decir más que no que sí de hecho decimos que no decimos que sí a una de cada 200 algo así pero para decir que sí hay que ver 200 entonces cuantas más veamos uno aprendemos más y dos tendremos oportunidad de ver las buenas aunque luego digamos que no a tantas buenas que hemos dicho a día de hoy ¿cómo disfrutas más? ¿disfrutas más como inversor? ¿o disfrutabas más antes como emprendedor? yo cuando llegaba a la oficina yo cuando llegaba a la oficina y miraba todas las sillas de la gente que trabajaba conmigo y decía ¿qué hacen aquí trabajando conmigo? ¿qué me han visto para trabajar? esto no puede ser ¿no? están pagados seguro pagados estaban pero están equivocados de estar trabajando aquí cierto es que salió bien pero es un tipo de trabajo muy distinto antes gestionar una empresa tratas de hacer una sola cosa hacerla bien y en lo nuestro es un trabajo uno que tienes que tener la relación con los inversores dos que estás viendo más oportunidades tres que estás continuando las compañías de las compañías de tus invertidas ¿no? ahora después de aquí me voy a a una reunión pues trimestral que tenemos con las compañías para ver cómo van y tal y para continuar e intentar ver si uno te entera si le puedes contar a tus inversores y dos si hay algo que les puedes echar una mano ¿no? que la realidad es que casi nunca ¿no? entonces yo creo que yo disfruto mucho más ahora dentro de que el trabajo es más variable también porque estoy más mayor y también porque soy consciente de lo difícil que es y de la suerte que tuve que eso hay que contar con ella también suerte en muchas entrevistas que he visto tuyas hablas siempre de la suerte ¿no? lo comparas y de síndrome del impostor también síndrome del impostor que te cagas bueno cuéntame el síndrome del impostor esto yo a veces salgo a los sitios y hablo me da mucha vergüenza hablar de los sitios ¿no? pero y voy a hablar a los sitios a quien me han engañado para venir Juanjo pero totalmente pero porque ¿cómo decirlo? me da cosa el poder contar historias que cuando otros las cuentan y no les han salido y a veces llego a un sitio y digo no, pues yo hice esto y ahí me salió y de repente hay alguien que levanta la mano atrás y dice pues yo hice súper parecido y a mí no me salió ¿por qué? y es que no tienes más respuesta que la suerte ¿no? aquí está la chorrada esta siempre que es una frase muy bonita y muy manida de Picasso de que te tiene que pillar trabajando ¿no? evidentemente hay que estar trabajando ¿no? pero aunque te pille trabajando si no tienes suerte no no te sale bien ¿no? y te puede y entonces lo que me ha pasado a mí es que he hecho tantas cosas mal que encima he tenido suerte que tengo el síndrome del hipostor de decir no lo voy a intentar otra vez no va a ser que ahora me salga mal ¿no? no, pero esto de la la suerte hay que buscarla evidentemente ¿no? sí, pero luego la suena hace manida porque hay que buscarla pero si no a ver es que si nos ponemos así es que todo está lleno de topicazos ¿vale? pero es que es cierto o sea lo que decía Picasso que te coja trabajando el no sé qué pero si es que es la puñetera verdad hacías una comparación con el mundo del póker creo que era o de las mesas tienes que tener buenas cartas ¿vale? y tener gente con dinero en frente a veces tus cartas no son buenas o la persona que tienes en frente no tiene el dinero para esto o sea yo creo que no es la idea es el momento aparte que la idea sea buena ¿vale? y que digamos que estos que se reúnan los ingredientes necesarios para que esta paella por decir de alguna manera funcione y esté rica ¿no? luego otra cosa que vino tu entrevista aparte de la suerte que hablabas y demás es que también era muy importante tener tu casa tranquila te ha ayudado a ti el tener porque a lo mejor la gente piensa ¿vale? pues es que es un empresario es que es un inversor pues la gente evidentemente lo que hablábamos antes piensa que estás con el puro con la copa no sé qué todo yo qué sé como si fuera Michael Douglas en Wall Street no sé crees que es muy necesario en tu caso si es necesario tienes estabilidad en casa emocional para seguir un camino fijo un inversor de Yaisa dijo una vez que o estabas alineado en casa cuando tenías tu propia empresa o perdías tu casa o perdías tu casa tu mujer tu pareja tú lo que sea o perdías tu empresa ¿no? es decir que necesitabas ese que en tu casa entiendan en lo que estás y te apoyen y yo no sé si por por suerte por desgracia han creído siempre en lo que en lo que he hecho y he tenido ese equilibrio y lo he tenido te diría que lo he tenido en casa con mucho apoyo por parte de mi mujer y también lo he tenido dentro de la empresa como con socios ¿no? tengo mucha suerte con la gente con la que trabajo hoy tengo mucha suerte con la gente que he trabajado y eso no me ha desequilibrado como muchas veces le desequilibra a mucha gente ¿no? entonces bueno sin duda sin duda yo hay demasiadas veces que las cosas fallan como consecuencia de que no estás alineado en casa yo monté mi empresa inicialmente con un amigo y ese amigo su mujer no lo veía y su mujer le decía deberías estar trabajando en otro sitio tienes un coste de oportunidad necesitamos este salario que no estás teniendo ahora tus hijos están creciendo lo que tú quieras y él lo dejó y eso era por no estar alineado no les pasó nada porque no fue una situación mala como a veces gente tiene pero sí que necesitas estar apoyado en casa sabiendo que que va a haber cosas malas y que si no se enteran o no te apoyan pues tienes un problema así es hace relativamente poco el surf lo metieron como disciplina olímpica ¿crees que al igual que tú vas a universidad y estudias derecho estudias medicina estudias arquitectura lo que te dé la gana ¿crees que debería existir la carrera de emprendimiento? no ¿por qué? me parece una tontería creo que lo que se está haciendo creo que la carrera de administración y dirección de empresas ya vale no hay que llamarle no hay que llamarle de otra manera y ni siquiera lo que yo alguna vez voy te lo voy a decir yo alguna vez voy a algún sitio a hablar de emprendimiento y lo que hablo es de lo que yo he hecho mal no de lo que he hecho bien creo que enseñar lo que enseñar lo positivo es más difícil que enseñar sobre los errores y que con lo que tú has aprendido en cualquier carrera que sea así de este estilo y administración de empresas económicas no hay igual industriales algo que te establezca un poco la cabeza y que son tres cosas más más escuchar historias de gente que lo ha hecho mal y por qué lo ha hecho mal yo creo que es mucho más mucho más útil que máster en no sé qué de emprendimiento creo que una de las cosas que pasa ahora es que como en cualquiera de los mundos gana más dinero los que venden palas que los que buscan oro y por eso pues dan clases de emprendimiento y por eso y dices que no no hace falta entonces yo por eso no doy clases de emprendimiento y cuando voy a algún sitio cuento las diez cosas que hice mal uso a veces una frase en un concierto extremo duro que dice os voy a hablar con la sabiduría que me da el fracaso contando las cosas que hice mal y luego dice y luego encima me salió bien pero por lo menos no hagáis estas diez cosas y dentro de eso creo que se aprende se aprende mucho más carrera de aprendimiento se aprende más de un fracaso que de un éxito y se escuchan muchas veces las historias de éxito pero las historias de éxito se edultifican y se cuenta lo bonito y no se cuentan las cosas que salieron mal y aunque se cuente las cosas que salieron mal el que te escucha muchas veces dice bueno ya pero me voy a quedar solo con lo bueno y dices bueno quédate con lo bueno pero aprende lo malo así es así es y ahora realmente si te dieran a elegir por ejemplo o te dijeran a ver Iñaki ¿cuál crees que es el negocio que nadie se ha parado a pensar que se puede hacer y que tú piensas que puede ser un éxito? no tengo ni idea no tienes ni idea si quieres te engaño pues no tengo ni idea no lo sé no nos vienen con muchas nos vienen con muchas ideas y muchas de ellas que parecen peregrinas pero luego luego a veces resultan las menos obvias y a veces las más obvias son las que no funcionan mira nosotros preguntamos siempre a las personas que nos vienen a pedir dinero le decimos ¿por qué tú y por qué ahora? ¿por qué tú? es muy fácil oye pues mira hemos estudiado esto hemos trabajado en esto tenemos esta experiencia nos conocemos somos perfiles complementarios todo esto es muy fácil de vender ¿no? el por qué ahora no es fácil porque hay muchas veces que el por qué ahora los mercados no están creados y hay muchos ejemplos ahora hay un ejemplo clarísimo que es los coches autónomos todo el mundo sabemos que vamos a ir en coches autónomos antes o después pero el mercado de los coches autónomos a día de hoy no está creado porque hoy no hay todavía la legislación no hay todavía probablemente la tranquilidad por parte de mucha gente a la hora de comprarse un coche autónomo e ir por ahí con lo que ese mercado de coches autónomos se creará pero habrá un algo un punto de inflexión que de repente dirás coño aquí pasó algo que creo ese mercado y a veces esos son los propios competidores no es tanto la idea sino a veces qué cosas tienen que pasar entre medias y la ejecución que hablabas antes más allá de las ideas entonces es difícil lo de las ideas complicado bueno te voy a hacer una pregunta de aquí de nuestro patrocinador de 1906 buena buena marca de cerveza esa la verdad que sí la verdad que sí que está bastante rica y vamos a ver vamos a hacer aquí aquí la tengo bueno a ver cómo te hago yo esto y aquí antes de empezar la entrevista estábamos hablando de lo que es la educación de un niño no sé qué yo por ejemplo con mi hijo me pongo a jugar al fútbol debajo de casa y le tiro falta así como el portero si le meto gol se cabrea muchísimo hasta el punto que así se pone a ayudar tiene cuatro años entonces como padre en este caso dices ¿qué hago? si le meto gol digo que ha sido alta para no frustrarle para no sé qué ahí voy tú aprendiste a jugar al ajedrez con tu abuelo no gané ni una y no ganaste nunca en la vida nunca le ganaste nunca por eso creo que tu abuelo en tu educación fue un poquito a contracorriente de lo que a lo mejor yo hubiera hecho como padre ¿piensas que tu abuelo te enseñó una lección que es que la vida no se trata de ganar o de perder se trata de pelear? yo creo que lo que sí que pasa es que soy muy insistente y no sé si vendrá del abuelo o no y a mí me gusta pensar en los niños y en esto y en esto de la insistencia de lucha y no en como padre tratar de meterle todos los goles posibles porque el día que serás más feliz será el día que te la pare dirás que cabrón ha aprendido y ha aprendido a costa de a costa de meterle goles y yo creo en eso y no sé si estaría aquí o no probablemente haya haya influido el ser insistente con las cosas pero la realidad es que yo prefiero que que no me ganen ya me ganarán ya me ganarán mi hijo tengo cuatro mi hijo ahora tiene trece o catorce años está en el momento está en el momento ese de que se quiere poner musculoso y me dice pues vale yo quiero que me ganes pero por ahora no puedes pero ese día seré feliz diré mira me ha ganado ya está no pasa nada qué maravilla Iñaki pues ha sido un verdadero placer hablar contigo se aprende mucho sobre todo porque te veo que eres un tío súper súper sincero súper claro y que creo que hablamos un poco el mismo idioma o sea de normalizar las cosas darle el valor que cada cosa tiene pena no serlo gente que vive de ser distinto de lo que de verdad es así es ahora la gente cuando viene aquí nos firma pone aquí una dedicatoria su nombre lo que quiera digamos un poco para dejar un poco impronta de que de que ha estado aquí y luego una vez que lo firmes lo colocas en el sitio del plató que a ti te guste y ahí se quedará entonces si nos haces el favor de dedícanos la botella puedes poner lo que tú quieras uy a ver si se me entiende he puesto por un mundo más normal por un mundo más normal pues mira me encanta la frase genial estupendo pues Iñaki elige el sitio que tú quieras del plató para colocarla y ahí se quedará tampoco voy a ir de Iñaki a Rola bueno voy a poner aquí que tampoco voy a a esta Iñaki un verdadero placer muchísimas gracias vale sigue así y nos vemos pronto vale cervezas 1906 ha patrocinado esta entrevista que se te guste no 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 Gracias.